¿Cuál fue el secreto mejor guardado de esta legislatura? ¿Cuál fue el tránsito para que se llegara a este acuerdo? En primer lugar, lo hemos dicho y lo repetimos, porque parece que alguien intenta que trascienda que ha habido ocultismo. No. Estas tres fuerzas han dicho en más de una ocasión que han mantenido contacto desde hace más de un mes. Pero bueno, todo cambió cuando los contactos no pudieron llegar a feliz término por una decisión personal del anterior alcalde, ¿Cuál fue la de presentar su renuncia? A partir de ahí se aceleran los acontecimientos y se cierra un acuerdo para dar estabilidad al Ayuntamiento de Arrecife, para dotarlo de estabilidad y de gobernabilidad. Entonces, si les parece, les voy a leer el documento que firmamos las tres fuerzas políticas y que además después se les hará llegar a ustedes, a cada uno de ustedes, este documento. A continuación, pues, nos haremos referencia a la distribución de áreas y también haremos referencia a algunas de las medidas que vamos a tomar sobre la marcha. Entonces, empiezo leyendo el documento. Dice, las organizaciones políticas que a continuación se relacionan, el Partido Socialista Obrero Español, representado por don José Montelongo Espinosa y don Francisco Manuel Fajardo Palarea. Coalición Canaria, representada por don José Torres Etinga y por Manuel Fajardo Feo. Y Alternativa Ciudadana, representado por doña Blanca María Blanca Suárez, don Ginés de Quintana Cabrera y don Andrés Barreto, Concepción. Después de varias reuniones y con la finalidad de constituir una nueva mayoría de gobernabilidad en el Ayuntamiento de Arrecife, de las tres fuerzas políticas citadas, acuerdan conformar una nueva mayoría de gobernabilidad en el Ayuntamiento de Arrecife con la participación del Partido Socialista Obrero Español, Coalición Canaria y Alternativa Ciudadana 25 de Mayo, apoyando como alcalde a Manuel Fajardo Feo. Las organizaciones firmantes establecen como líneas fundamentales de gobierno las siguientes consideraciones. Primero, las políticas de austeridad deben imperar como muestra de sensibilidad con las actuales condiciones económicas y las penurias que envuelven a la mayoría de las familias de Arrecife. Austeridad, austeridad en la gestión, austeridad en el comportamiento. Por ello, y una vez conocida la situación económica real del Ayuntamiento de forma paulatina, se tenderá a la reducción de asesores y de políticos liberados, siendo cubiertas estas necesidades cuando fuera posible, preferentemente por personal funcionario o laborales del propio Ayuntamiento. Igualmente, de forma paulatina, se tenderá a adecuar los salarios de los responsables políticos. Segunda, la participación de los ciudadanos no puede ser una mera declaración de intenciones, por lo que se hace necesario articular procedimientos eficaces de forma gradual que los involucre en las tomas de decisiones. Tercero, el conocimiento exacto de la situación económica y financiera del Ayuntamiento debe ser una prioridad, y por ello se hace necesario establecer las políticas necesarias que garanticen la supervivencia y prestación de servicios públicos en la institución, siendo necesario, para el conocimiento exacto de la situación actual, el compromiso de los partidos firmantes del encargo de una auditoría interna. Las políticas sociales y generadoras de empleo deben ser las prioridades del Grupo de Gobierno. El Grupo de Gobierno considerará que es necesario dotar de eficacia la gestión municipal y para ello deberán o establecerán políticas del personal del Ayuntamiento, tanto funcionarios como laborales, que hagan posible la convivencia de derechos adquiridos, eficacia y operatividad, con la finalidad de prestar un mejor servicio público a la ciudadanía. Sexto, el plan general urbano y los presupuestos de la corporación constituyen dos hitos que marcarán las líneas maestras de la gestión del Grupo de Gobierno. Por ello, se hace necesario que no se quede en un mero instrumento corporativo, sino que sea reflejo de la inquietud y el sentimiento mayoritario de los ciudadanos, de la ciudadanía, teniendo en cuenta sus propuestas y sugerencias sobre las mismas. Esto no se les esconde a ustedes, en el que queremos poner en práctica, de forma definitiva, la participación ciudadana. Sexto, asumiendo el compromiso de transparencia y una vez conocida la realidad municipal, esta situación deberá ser comunicada para el conocimiento y el debate de los agentes sociales del municipio. Octava, la toma de medidas precipitadas puede constituir riesgos de ser efectivistas, pero no efectivas. Ya lo adelantaba yo ayer en mi toma de posesión. Por ello, y una vez conocida la realidad de la institución, los partidos firmantes se comprometen a apoyar todas las medidas que se consideren necesarias, incluso aquellas que puedan resultar gravosas desde el ámbito orgánico y o electoral. Para ello, se constituye una mesa de garantías y seguimiento formada por todos los grupos políticos, los grupos políticos firmantes de este acuerdo se entiende, que elaborará un informe sobre la situación real de la corporación, así como las medidas que se consideren necesarias para garantizar el fin último de la institución, que no es otro que la prestación del servicio público a los ciudadanos. Novena, el Grupo de Gobierno establecerá como prioritaria en políticas inversoras la finalización de todas aquellas obras iniciadas e inacabadas, para posteriormente dar prioridad a aquellas inversiones donde existan necesidades reales. Asimismo, agilizará al máximo la puesta a disposición del suelo necesario para infraestructuras sanitarias, educativas y deportivas, de las que carece el municipio. Décima, el Grupo de Gobierno se manifiesta de forma favorable en la defensa del mantenimiento de la gestión pública de los servicios públicos esenciales, guagua, inalza y cualquiera de los otros servicios que presta esta Administración. Ahora, si les parece, voy a dar relación del reparto de áreas y los concejales responsables. Las áreas del PSOE se mantienen igual, de todas formas las citaré. Y además, el primer Teniente de Alcalde va a seguir siendo don José Montelongo y la segunda Teniente de Alcalde, doña Blanca María Blanca. Entonces, a don José Montelongo Espinosa mantendrá las mismas áreas de responsabilidad, Plan General, Vías y Obras, Hacienda y Transporte. Doña Eva de Anta, Cultura y Archivo. Doña Francisca Toledo Hernández, Educación y Deporte. Don Víctor Sanginés, Festejo y Limpieza. Esto es lo que se refiere a las áreas del Partido Socialista. Las de Coalición Canaria serán Doña Ángeles García, tendrá la responsabilidad en recursos humanos, régimen interior y nuevas tecnologías. Doña Asen Toledo, Servicios Sociales e Inmigración. Doña María Teresa Lorenzo, Oficina Técnica, Infracciones, Actividades Clasificadas y Tráfico. Don Jacobo Lemes, Parques y Jardines, Juventud, Playa y Policía Local. Don Rafael Juan González, Turismo, Comercio y Consumo, Medio Ambiente, Sanidad y Vivienda. Y alternativa, tendrá un área que ya determinará alternativa mismo y lo dará a conocer en los próximos días, cuál va a ser el concejal responsable, que comprenderá el área de barrio, participación ciudadana y descentralización administrativa. Bien. Dicho eso, sí que voy a hacer algunas consideraciones. A ustedes no se les esconde cuál ha sido el discurso de las tres fuerzas políticas aquí representadas. No sólo en los ocho meses que han transcurrido, sino cuál fue el programa, la reflexión, el discurso y la asunción de compromisos que tuvimos cada uno cuando nos presentamos en campaña hace ocho meses. Y si ustedes analizan nuestros programas, verán que al acuerdo al que hemos llegado, difiere bien poco de cuáles son los compromisos asumidos. Hablábamos de austeridad, hablábamos de racionalización del gasto, hablábamos de priorización en políticas sociales, hablábamos de priorizar en algunas acciones importantes, como era la realización o la conclusión del plan general, y sobre todo la de acabar lo que está inconcluso, lo que está inacabado, lo que está iniciado. Pero ustedes estarán esperando gestos. Y gestos vamos a hacer. Vamos a practicar una reducción inmediata del número de concejales liberados y el número de personal de confianza o asesores liberados. Les tengo que decir algo primero. El esfuerzo de concejales liberados lo ha asumido de forma íntegra el grupo de gobierno. No se va a tocar ni un concejal ni un administrativo liberado de los grupos que corresponden a la oposición. O sea, se van a respetar los adscritos al Partido Popular. En aquel momento mantenían una situación similar a la coalición canaria. Se va a respetar lo que había con el grupo mixto. Y serán ellos los que tengan que decir si hacen un esfuerzo igual, similar, o no hacen ningún esfuerzo, al que va a ser el grupo de gobierno. El grupo de gobierno en la anterior legislatura tenía 11 concejales liberados a tiempo total. El actual grupo de gobierno va a tener 7, o sea, de 11 vamos a pasar a 7, de los concejales liberados a tiempo total de 11 vamos a pasar a 7, y como mucho a 8 en función de cuál sea la decisión de alternativa ciudadana a la hora de incorporarse, si se incorpora liberándose a tiempo parcial, total, o no se libera. Pero como ven, ahí ya se observa una reducción de más del 25%, que puede llegar a más del 30%. Y eso se traduce de forma directa en un ahorro neto en euros constantes de más de 100.000 euros anuales. En lo que se refiere a concejales liberados con liberación parcial, pues prácticamente queda igual. Volvemos a decir lo mismo. No vamos a tocar los concejales liberados a tiempo parcial adscritos a la oposición, vuelvo a repetir, si son ellos, serán ellos los que tengan que decir si hacen el esfuerzo de reducción o no. Y desde el grupo de gobierno, ahí sí es verdad que no va a haber ningún tipo de cambio. Sí va a haber uno, que se los aclararé. Hasta ahora había solo un concejal liberado a tiempo parcial que se correspondía con la segunda tenencia de alcaldía. Y ahora va a haber dos concejales liberados a tiempo parcial. Pero no va a suponer un gasto superior, porque el montante económico que representaba la liberación parcial de la segunda teniente alcalde, equivale aproximadamente igual a la liberación o al montante económico que supone los dos concejales liberados del grupo de gobierno a tiempo parcial. Y ahora pasamos a los asesores, personal de confianza, o como quiera llamárseles. En la actualidad existen 17 personas adscritos a ese nivel. De esas 17 personas, también algunas son representantes y están adscritas a los grupos de oposición. Y otras desempeñan las labores, aparte del asesoramiento al grupo de gobierno, pues labores como son el periodista o los periodistas, la secretaría que yo no sabía que no había un secretario de plantilla, por decirlo así, en el ayuntamiento, pues también habrá que cubrirlo. Y yo sí tengo que decirles algo con respecto a eso. Yo, como ustedes saben, he gestionado en alguna otra ocasión algún cargo en la administración pública, y sí que había hecho gala de que en mi vida había contratado a nadie fuera de la administración, y así lo hice. Y bueno, cuando llegamos aquí, yo pensé que había una persona secretaria de la alcaldía o tal, y no había. Pero quiero decir con eso simplemente la aclaración de que dentro de ese personal de confianza, asesores, pues están toda esta serie de personas que permiten que sea razonablemente ágil la labor del grupo de gobierno. Y se va a pasar de los 17 actuales, se va a pasar a 12 o como mucho a 13. Quiere decirse que hay una reducción de más del 30%, pero la traducción económica de reducción de más del 30% en personal se va a trasladar o se va a tener el reflejo en casi un 35, un 37% de montante económico, que eso van a estar en torno a otros 130 o 140 mil euros. Lo cual hace que en este primer acto de toma de decisiones que hace el actual grupo de gobierno, pues planteemos algo de lo que hacíamos gala, de nuestro discurso, o sea, mantener la racionalidad, la coherencia en nuestra toma de decisiones. Planteamos una reducción, entendemos que importante en el número de políticos liberados y de asesores liberados y no descartamos que se siga produciendo.